Hola, buenos días. Me llamo Roger Solé y soy estudiante de segundo en la Escuela de Hostelería y Turismo de Lleida. Hoy voy a presentarles mi plato llamado bacalao con caramelo de vino y membrillo. Para elaborarlo necesitaremos un lomo de bacalao, azúcar, vino, pan de molde, una reducción de caramelo de vino, el membrillo, un poquito de pimienta y aceite. Para empezar con la receta pondremos el bacalao al horno con un poquito de aceite. Y un poquito de pimienta negra. Lo pondremos al horno a 180 grados durante 10 minutos. Para seguir vamos a elaborar el caramelo de vino. Por eso pondremos al fuego un cazo con el vino. Una vez ha empezado a hervir el vino, le vamos a añadir el azúcar, unas 3 o 4 cucharadas. Las removemos para que no se pegue por los lados ni ningún sitio. Luego vamos a hacer el arco de pan. Para ello con un molde cogemos una tira de pan de molde y la enrollamos en el centro. Cuidadosamente para que no se rompa el pan. Y una vez puesto así lo vamos a meter en el horno o en la salamandra durante unos 5 o 10 minutos hasta que esté bien tostado. Cuando hemos conseguido la textura líquida con el caramelo, lo ponemos dentro de un biberón que nos va a servir para estirar una lágrima a la hora de la presentación. Ahora vamos a proceder al emplatado. Luego le vamos a poner la lágrima. Luego el arco de pan. Y para finalizar el membrillo. Aquí les dejo con mi plato, llamado bacalao con caramelo de vino y membrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!